Hasta el momento hay 22 municipios con conflictos electorales en los que se deben realizar elecciones extraordinarias, así lo indicó Daniel Pérez Montes, director ejecutivo de sistemas normativos internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Oaxaca. Asimismo, indicó que hay 16 municipios en la entidad oaxaqueña en los cuales no se han logrado realizar elecciones debido a conflictos sociales. Sin embargo, resaltó que de los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos, en 401 se llevaron a cabo elecciones pacíficas y democráticas. Hay 16 municipios que no lograron llevar a cabo elección, aparte de municipios cuya elección fue invalidada por los tribunales. En este momento tenemos 22 municipios que se requiere de llevar a cabo su elección extraordinaria. Pérez Montes detalló que se sextuplicó la participación política de la mujer en la entidad oaxaqueña durante el proceso electoral pasado. Sin embargo, dijo, hay mucho por hacer en esta materia. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.